Costadme una sonrisa Verla será un placer Dar paso a la alegría Nada podéis perder Basta de caras largas Y sonreír os gustará Sí Tanto pruncir el ceño Los ojos torcerás Mostradme una sonrisa Bien lo podéis lograr Enorme y desmedida De merecer os gustará Sí Nada podéis perder Nada podéis perder Nada podréis perder Nada podréis perder